DJ Aguario El me preguntó Para romper silencio El me preguntó A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo Te gusta el pollo Pues cométete cocote Este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Toto y cuero Ja, 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 ja Amar y qué Y la mano en el saque Eje, claro tonto Hasta con ti, mi suegro A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo Te gusta el pollo A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo Te gusta el pollo Pues cométete cocote Este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Que viejo más feco Y que charlazado Que viejo más feco Y que charlazado Que viejo más feco Y que charlazado Alvaro 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 No DJ Acuario Alvaro 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 Con mi manguera Que le apague todo el fuego Con mi manguera Que le apague todo el fuego Alvaro 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 Y a ella le gusta que me vista de marino Para yo anclar y navegar con sus cajitos Y a ella le gusta que me vista el Superman Pa' que le de que yo no me pueda cansar Pa' que le de que yo no me pueda cansar Soy yo, buenísimo DJ Aquario Esta será la última vez que digo lo que siento Ya no voy a hablarte más de mis sentimientos Te mando flores, te mando mail Tú no contesta y ya no sé qué hacer Lo último que he hecho es escribir esta canción Para ver si llego a tu corazón Cambio de lenguaje y de moderación A ver si entienden en esta ocasión Que tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Es que tú me llevas 115 mami Mezclando en vivo DJ Aquario Oh my God Esta será la última vez que digo lo que siento Ya no voy a hablarte más de mis sentimientos Te mando flores, te mando mail Tú no contesta y ya no sé qué hacer Lo último que he hecho es escribir esta canción Para ver si llego a tu corazón Cambio de lenguaje y de moderación A ver si entienden en esta ocasión Que tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Tú me pones rápido, tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado Tú me pones rápido, tú me pones rápido y acelerado ¡Cachipón! Llegué yo Y aquí todo el mundo sabe lo que hay ¡Nurísimo! A la escuela los que estén atrasado ¡Sigue cachimbo, sigue cachimbo! ¡No inventen que esto no es para todo el mundo! ¡Gracias! ¡Gracias!